Pues vamos a separar dos cosas. Una tiene que ver con los objetivos de la operación, objetivos que se han cumplido. Les recuerdo que la prioridad y, por lo tanto, el objetivo único, insisto, de la operación era la protección del pueblo libio. Militarmente esos objetivos se han conseguido, tanto por aire como por mar. En ese sentido me siento, como comprenderás, satisfecha y quiero poner en valor el ejemplar trabajo hecho por España, tanto procurando la paz y la estabilidad en el mundo como en su responsabilidad con nuestros socios de la Alianza y aquellos socios de la región que han trabajado con nosotros. Sí que le diría dos cosas. Me hubiera gustado ver a Gaddafi siendo juzgado por un tribunal internacional y también le digo que espero y deseo que esa solicitud de libertad y de derechos que todo el pueblo libio, hombres y mujeres, pidieron en las calles y tuvieron como respuesta la masacre, el crimen y el terror por parte de Gaddafi, que esos deseos de derecho y libertad de hombres y mujeres libios se vean cuanto antes tomen cuerpo, cuanto antes en ese proceso de transición hacia unas elecciones y hacia una constitución.